Hoy vamos a intentar iniciar la segunda temporada de Mujeres Peligrosas, aunque si pudieron fijarse en el título, ahora se va a llamar Mujeres al Límite, porque bueno, como ya saben, YouTube se pone muy muy pesado con términos, con palabritas, con cualquier cosa que parezca ofensivo, así que bueno, la serie cambió de nombre, amigos. Así que hoy les contaré la historia de Isabel Marcos Maceiras, una mujer española que pues su historia parece ser sacada de una película sin duda alguna. Pero antes de comenzar con esta historia, quiero darles la bienvenida a todos y si esta es la primera vez que me están viendo, pues mucho gusto, yo soy Elisbeth y el día de hoy les voy a compartir un caso muy muy interesante. Pero si todavía no me siguen en mis redes sociales, se las voy a dejar todas por acá para que asistemos en mayor contacto, me conozcan más a mí y yo a ustedes. Y también quiero agradecer a todos mis Patreons por el apoyo que me han estado brindando y por todos sus aportes. Ahora sí, pues comencemos rápidamente con esta historia. Isabel nació en el año 1966, pero estos datos biográficos que yo suelo darles en los demás casos, en esta ocasión no se los tengo. Así que estaría mintiéndoles si les digo que ella nació en tal lugar. Lo único que se sabe es que bueno, sí, es española y que es hija de José Carlos Marcos Seco y María Maceiras Gorral. Isabel había estado casada con Ángel González Cernadas, pero para el año 2002 se sabe que la relación de pareja estaba prácticamente rota. Isabel siempre había soñado con ser madre, pero por una razón u otra no lograba quedar embarazada. Como no puedo darles más datos para que se hagan una idea de cómo era ella, quién era ella, cómo fue su infancia, entonces empecemos inmediatamente a donde se inicia esta historia por la cual es conocida hoy en día. Isabel tenía una amiga de nombre Vanessa Lorente. Para ese mismo año, en el 2002, Vanessa tenía 23 años y era de Cartagena, pero estaba viviendo en España. Ella había tenido una vida bastante dura y se le llegó a describir como una mujer que casi siempre llevaba una mirada como triste y pocas veces sonreía. Vanessa, a su vez, era víctima de maltratos por parte de su pareja. Ella también estaba distanciada de su familia. Sus padres se habían divorciado. Su madre no quería hablar con ella prácticamente nunca y también quedó embarazada sin quererlo. Así que podemos decir que la vida de Vanessa había estado golpeada por muchas situaciones. En comparación con la vida de Vanessa e Isabel, pues tenemos más detalles de Vanessa que de Isabel. Ahora ustedes se estarán preguntando por qué estoy hablándoles más de Vanessa que de Isabel. Para poder entender esta historia es muy importante describir a esta joven y pues todo el entorno en el que ella estaba viviendo y por qué ellas eran amigas. Como ya les había dicho, Vanessa estaba viviendo una vida bastante difícil, su pareja tampoco la estaba apoyando, era un hombre agresivo. Así que ella un día se cansó y decidió poner una denuncia ante la policía para que este hombre se mantuviera lejos de ella y de su hijo, que para aquel momento tenía cuatro meses tan solo. Un día Isabel llamó a Vanessa y le dijo para que se pudieran reunir en un lugar, en una cafetería y pasar un tiempo juntas. Ellas no eran amigas íntimas, pero sí tenían pues una cierta amistad, pues los novios de ambas en un punto fueron muy buenos amigos y por eso ellas se conocieron. Cuando estos novios pues se separaron de ellas respectivamente, ellas mantuvieron esa pues amistad. El 13 de agosto del 2002 Isabel y Vanessa pues salen juntas, van a un café, después van a un hipermercado, comparten un poco y también pues Vanessa cargaba a su bebé de tan solo cuatro meses. Ese día ellas compartieron un buen rato y después Vanessa le dice que bueno, que ella ya se va a su casa, pero en esa ocasión Isabel le dice no, acompáñame a la casa de mi papá, que de buscar algunas cosas y pues Isabel tenía un auto y ella le dice bueno, está bien, va y la acompaña, va con el bebé también. En ese trayecto cuando van a la casa y están a punto de llegar a la casa de los padres de Isabel, Isabel agarra un objeto que no se sabe exactamente qué fue y le pega a su amiga Vanessa en la cabeza, dejándola completamente inconsciente. Se suponía que ambas mujeres eran amigas, entonces ¿por qué razón Isabel estaba golpeando en ese momento a su amiga? Pues resulta que Isabel tenía unos sentimientos muy profundos guardados de hace un tiempo atrás. Como ya les había dicho en un principio, ella había estado casada, Isabel deseaba con ser madre, pero por alguna razón u otra no quedaba embarazada de manera natural. Así que un buen día ella decidió simplemente atacar a su amiga y robarle el bebé. Todos los siguientes actos fueron simplemente para sacar del escenario a Vanessa y poder Isabel quedarse con este bebé de manera ilegal. Al parecer Isabel tenía esto planeado desde mucho antes. Se dice incluso que esto estaba planeado desde el mismo momento en que Vanessa quedó embarazada. Cuando ella supo que su amiga estaba embarazada, empezó a maquinar este plan tan pero tan loco. Entonces se dice que en todo ese proceso del embarazo de Vanessa, Isabel también fingió un embarazo. Cuando empezó a colocarse cosas en la barriga, aparentar de que estaba embarazada, de que tenía antojos. Y pues en ese punto de esa historia se sabe que Isabel ya se había separado de su pareja y empezó a salir con otra persona que era su novio y pues vivían juntos. Esta persona supuestamente se creyó todo ese embarazo de Isabel, un embarazo completamente falso. En la que la mujer muchas veces le decía que tenía antojos, pues él iba, salía, compraba ciertas cosas que ella quería. Una vez que el bebé nace, el bebé de Vanessa, Isabel pues ya tenía muchas cosas planeadas en su mente para poder arrebatarle a este niño y poder ella de cierta manera decir que había dado a luz a un bebé. El ataque de Isabel hacia Vanessa ocurrió específicamente en la casa de los padres de Isabel que quedaba en Monfero, La Coruña. Unos días atrás, Isabel había también abierto un hoyo en la casa de sus padres para supuestamente enterrar un ciclomotor, algunos artefactos ya viejos. Entonces ya ese hueco estaba allí desde mucho antes. Entonces, seguido de este golpe que Isabel le propinó a Vanessa, ella tomó el cuerpo y lo dirigió hasta ese hoyo donde la enterró y supuestamente también puso a un perro muerto encima de ella para de cierta manera poder despistar a los demás perros. En caso de que empezara a oler mal y los vecinos sospecharan, pues ya ellos sabrían que era un animal que estaba allí muerto, enterrado. Hasta este punto de la historia se cree que todo eso lo hizo ella solita. Después de todo eso, ella tomó al bebé, se lo llevó, se perdió para un lugar que no se sabe exactamente dónde estuvo y llamó a su novio y le dijo que había tenido a un bebé, que ya había dado a luz. Lo mismo le dijo a sus padres y después ella reapareció como si nada. Llegó a la casa de sus padres también. El papá conoció al bebé y supuestamente todos ellos creían que realmente ella había dado a luz. Algo que parece bastante extraño, pues fingir un embarazo no creo que hubiese sido nada fácil. Pero bueno, eso es lo que se cuenta en los medios sobre todo lo que vivió Isabel y Vanessa. Por otro lado, a pesar de que Vanessa era una mujer que se cerraba mucho, que no abría mucho sus sentimientos, que era una mujer maltratada, ella tenía ciertas amistades y estas amistades empezaron a preocuparse cuando no la vieron a ella ni al bebé. Muchos de ellos sabían que ella estaba sufriendo de abusos por parte de su pareja, así que muchos de inmediato pensaron que él la había agredido, que le había hecho algo y por eso ella pues había desaparecido. Otra de las ideas que tenían sus amigos es que probablemente ella estaba huyendo y se había ido quizás a una casa donde la estaban protegiendo, pero entonces muchos de ellos no se quedaron con simplemente esas ideas y decidieron empezar a buscarla. Primero fueron a la casa de la expareja de Vanessa y él le dijo que no sabía nada de ella, que la última vez que supo ella sabía que había estado con su amiga Isabel. Después de que las amigas de Vanessa hablaron con la expareja de ella, no se quisieron quedar así simplemente con lo que él le dijo, pues ya habían pasado muchos días y no sabían nada de ella, así que decidieron formalizar una denuncia de desaparición tanto de ella como del bebé y pues la policía de inmediato empezó pues a realizar esta búsqueda, pero por otro lado las amigas también empezaron a investigar un poco más y averiguar quién era esa tal Isabel. Isabel como ya les dije no era pues una amiga íntima de Vanessa, era como una conocida, pero no tenían pues una relación tan tan cercana. Así que un día Araceli, que es una amiga de Vanessa, se encontró en un centro comercial a Isabel y le empezó a preguntar sobre la relación que ella tenía con Vanessa, si ella la había visto, si sabía algo, pero entonces Isabel empezó como de cierta manera a tratar de no responder claramente las preguntas de Araceli y empezó a decirle que tenía mucho calor, que estaba embarazada, a lo que Araceli le responde que no se le notaba para nada ese embarazo. Entonces Isabel trató como de esquivar esas preguntas, de seguir hablando con Araceli y decidió marcharse y decirle que no sabía nada de Vanessa, que no la había visto y ya, que la última vez que la había visto es el día que habían salido, pero de ahí no sabía más nada de ella. La obsesión de Isabel Marcos por quedarse embarazada venía desde hace mucho tiempo. En las parroquias de Morfero la recuerdan con un cojín puesto en su barriga. No era solo una locura. Isabel estaba preparando el desenlace de un delirante teatro montado torpemente para quedarse con el hijo de su amiga. A su padre le había dicho meses antes que había tenido una nieta y a su novio Lino López le contó que había sido padre y a su ex marido Ángel González, con el que nunca pudo concebir, se prestó a vivir de nuevo con ella y con el bebé robado como si fuera suyo. Para cada uno había fabricado una mentira, todas ellas de poca consistencia y fácilmente desmontables. La debilidad de la trama no impedía, sin embargo, que Isabel se hiciera fotos con el bebé y lo enseñara felizmente a todo aquel que quisiera verlo. Como pudieron escuchar, Isabel había dejado ese novio, al parecer, y había vuelto con su expareja con la que empezó a vivir nuevamente. Estaban criando a este bebé. Tan solo llevaban unas semanas en eso y también ella lo llevaba a la casa de sus padres como si nada. Realmente ella estaba viviendo una locura en su mente y al parecer se le había olvidado por completo el crimen que había cometido. Fue una llamada anónima la que puso en alerta a la guardia civil. Resulta que el comunicante decía que Isabel Marcos, una joven del municipio Coruñes de Miño, estaba criando un bebé que no era suyo. Allí justamente fue cuando se dispararon las sospechas, pues ya había una denuncia de la desaparición de Vanessa con su bebé y pues las autoridades empezaron, como quien dice, a juntar estas pistas y a darle más sentido a toda esta historia. Y por otro lado, empezaron también a seguir a Isabel para ver quién era ese bebé que ella tenía. Vanessa había desaparecido con su hijo que se llamaba Daniel y tenía cuatro meses. Pero en el momento en que Isabel se apoderó de él, también le cambió su nombre. Ante todos sus vecinos y amigos y familiares, le decía que su hijo se llamaba José Andrés. La guardia civil resolvió el caso en cuanto se puso en ello. En apenas dos días, pero hubo que esperar hasta el 20 de septiembre. Hasta entonces, los amigos de Vanessa se desesperaban con la búsqueda que no avanzaba. La víctima había conocido a Isabel porque los novios de ambas eran amigos, Pillo y Lino. Y fue entonces cuando llegó el 20 de septiembre y las guardias vigilaban el domicilio de Isabel desde las primeras horas de la mañana. A las 11 y 20, la mujer salió con el bebé y empezó a dirigirse con el cochecito hasta un tanatorio. En ese momento, un agente se le acercó, pues este agente estaba encubierto, se veía como un ciudadano más y empezó a preguntarle, hay como cosas del bebé para saber, pero realmente este agente lo que estaba era viendo el bebé para poder después compararlo con la fotografía del bebé que había desaparecido con su madre. De inmediato, este agente, después de que se acercó y conversó con Isabel y vio al bebé, se alejó, se apartó y pudieron corroborar que este bebé que cargaba a Isabel era el mismo que se estaba buscando y pues a Vanessa también. Isabel regresa a su casa a eso de las 3 y media de la tarde y es allí cuando los agentes llegan y le piden que la acompañen hasta la estación de policía porque necesita que ella den una declaración, pues bien saben, ella era amiga de Vanessa, a lo que la mujer decide ir de forma voluntaria hasta esta estación de policía y ella empieza igual a seguir diciendo mentira una tras otra de que su amiga no la había visto hace mucho tiempo, que este bebé que había tenido era de ella, que ella no sabía nada de Vanessa, empezó a decir un montón de mentiras pues aparentemente ella como que creía que la policía no se había dado cuenta que ese bebé que ella cargaba no era de ella. Luego los agentes la acompañaron de nuevo a su domicilio y ellos realizaron una inspección allí dentro de la casa y encontraron también algunos zapatos de la víctima, es decir, de Vanessa. Luego la policía le pidió que los acompañara de nuevo y esta mujer en ese momento dejó una nota que decía específicamente a su ex marido estoy en el cuartel porque dicen que robé al niño. Después de todo eso, a ambos, tanto Isabel como su ex marido, se les acusó de su posición de parto y de alteración de la paternidad, pero sin cadáver todavía no había crimen. Isabel siguió mintiendo hora tras hora. Los agentes seguían interrogándola, a lo que después finalmente ella se quebró por completo y confesó todo, pero todo el crimen. A la hora de abrirse un juicio, hubo muchísimas contradicciones en el hecho de quiénes fueron los que participaron activamente en todo esto. Pues a medida que se iba investigando, se dieron cuenta de que Isabel no pudo haber hecho todo eso sola y además el hecho de que la familia supuestamente creyera todo el embarazo de ella era poco creíble, pues realmente la mujer no había estado realmente embarazada, cuando se colocaba cosas en la barriga se veía que era totalmente falso. Entonces, como que las cosas y los tiempos no coincidían. Además, había desaparecido una mujer con su bebé y la última persona que la había visto era la misma Isabel. Por lo tanto, no se consideró a Isabel como la única responsable de todo lo ocurrido y entonces detuvieron también a la madre de Isabel, a su papá, a su novio y también a su expareja. Los padres fueron acusados de participación y aparentemente la madre de Isabel la había ayudado a ocultar el cuerpo en el terreno y unos días después el padre colocó un cemento para tapar el hueco. Aunque se cree que el padre realmente no tenía ni idea de lo que estaba tapando, pues simplemente él estaba siguiendo las órdenes de su hija y de su esposa que había dicho que había enterrado allí un animal que estaba muerto y el hombre, sin saber, tapó esto con cemento. A pesar de que Isabel ya había confesado todo y que incluso había dicho dónde estaba enterrada el cuerpo de Vanessa, pues esta mujer en medio de este juicio empezó también a decir un montón de cosas que no tenían coherencias, había muchas contradicciones, entonces era bastante difícil saber quién eran los responsables, quiénes habían participado, por qué había mentido y también tuvieron que hacerle algunas pruebas a ella para ver si estaba mentalmente estable. La psicóloga y el psiquiatra que examinaron a Isabel Marcos Mazaira consideraron que la joven de 28 años de edad no tenía mermada su capacidad cognitiva y volitiva, capacidad, es decir, la capacidad para decidir y ejecutar su voluntad. No obstante, también precisaron que la tendencia esquizoide era un rasgo de su personalidad que le hacía tener una forma de pensar distinta y que la generaba problemas en su entorno, pero también se añadió que era totalmente consciente de lo que había hecho. Es decir, que tanto los psicólogos como los psiquiatras que la examinaron llegaron a la conclusión en que Isabel estaba plenamente consciente de lo que había hecho, que ella podía discernir todo lo que había ocurrido. A medida que iba avanzando el juicio, también se llegó a la conclusión en que la madre de Isabel sí había participado activamente en ello. Es decir, una vez que Isabel llevó a Vanessa hasta su casa, la golpeó, sí se cree también que la madre de Isabel le había proporcionado una bebida que adormeció a Vanessa, o sea, que la dejó inconsciente. Entonces, no se sabe exactamente si cuando fue enterrada ella estaba viva o si realmente el golpe le había ocasionado la muerte. Entonces, fue bien complicado poder llegar a la conclusión de qué fue lo que realmente lo ocasionó, si fue el golpe o el hecho de que la hubiesen enterrado viva. En este caso, no se sabe exactamente, pues ya Vanessa tenía prácticamente un mes enterrada, así que el cuerpo estaba en total descomposición. La sección primaria de la Audiencia Provincial de La Coruña dictó sentencia y declaró culpable a Isabel Marcos Maceira, la joven vecina de Fene La Coruña. Según la sentencia condenatoria facilitada a ABC por fuentes judiciales, por lo tanto, la acusada Isabel que fingió el embarazo, se apoderó de un niño y le dio muerte a su amiga en el 2002, se le condenó a 30 años de cárcel. Pero Isabel no fue la única castigada por ello, pues la madre de Isabel, María Maceiras, fue cómplice también, autora del delito de detención ilegal del bebé de la víctima y cooperadora en el de su posición de parto. El juez también la condenó a ella a 25 años de prisión, mientras que el padre de la máxima imputada y su marido, Jorge Carlos Marcos y Ángel Cernadas, respectivamente, también deberían pasar 10 años de prisión por haber sido encontrados responsables de un delito de detención ilegal y de ficción del embarazo, llegando a engañar a terceras personas con la falsedad. Por otro lado, para el bebé víctima del racto, Isabel Marcos tenía que abonar una cantidad de 240 mil euros en concepto de indemnización que señaló así la sentencia respectivamente. Entre las tantas cosas loquísimas que sucedió en este caso, tanto el ex marido de Isabel como su ex novio, ambos dijeron que realmente habían creído la falsedad del embarazo de ella, pero cuando se presentaron todas las pruebas se dieron cuenta que era casi imposible, o sea, la mentira era hecha como por un niño, sino que ellos prácticamente simularon creer que ella estaba embarazada, pero realmente sabían que ella no lo estaba y que ese bebé que después supuestamente había dado a luz tampoco era de ella, ellos sabían que era de la otra mujer, de Vanessa, y simplemente se callaron y decidieron mantener una vida completamente falsa haciéndose hacer pasar como padres de este niño. Y bueno amigos, así finaliza esta historia, realmente me hubiese gustado darle más detalles de lo que ocurrió, pero realmente no sé por qué razón no hay tantos informes con respecto a este tema, no hay muchos diarios que hayan cubierto esto o por lo menos yo no lo pude encontrar y me pareció bien raro porque no está tan vieja la historia desde el 2002, es algo que ocurrió no tan lejos, no tan lejano, pero espero que con la información que les he compartido al día de hoy pues se hayan hecho una idea de todo lo que ocurrió en este caso. Por otro lado, si todavía no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan, a que se suscriban y que además activen la campanita de notificación porque eso es muy importante para saber cada vez que yo subo un nuevo video, que les comparta algo nuevo también en el canal, ustedes sean los primeros en enterarse. Les voy a dejar mis redes sociales por acá por si desean seguirme y así estarán en mayor contacto conmigo y no olviden que pueden sugerirme nuevos casos acá en los comentarios y también en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de mi canal secundario como el enlace de mi Patreon y bueno amigos, los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en un próximo video. Bye bye! ¡Gracias! Gracias! Gracias!